cómo dibujar un delfín fácil con arte jaret vamos a empezar haciendo la parte de abajo de nuestro delfín para esto vamos a hacer una línea que nos quede bastante curva aquí voy a hacer su boca ahora voy a hacer la parte de arriba recordemos que los delfines son importantes para su ecosistema porque son depredadores superiores que controlan la población de peces y calamares y mantienen el equilibrio dentro de las aguas los delfines son importantes para el medio ambiente porque son buenos indicadores naturales de la salud ambiental sigamos haciendo aquí nuestro dibujo hacemos la aleta de esta forma y voy a hacer las otras dos aletas de acá recuerden que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis voy a hacer aquí el ojito con un puntico voy a hacer aquí un detalle y la aleta de acá abajo si te está gustando el vídeo no olvides apoyarnos con un me gusta ahora voy a repintar el contorno de todo mi dibujo para ultimar detalles no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y ya hemos terminado nuestro delfín fácil espero que te haya gustado y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!